Vaya tema tan interesante que tenemos el día de hoy, lo han estado replicando en diferentes redes sociales como cuentas dedicadas a Survivor, así como pues bueno gente en general en Twitter y es que hay sospecha de que los jaguares sigan robando comida ya que el cambio en sus físicos no ha sido pues como el de la mayoría esperaba que en vez de perder peso pues al parecer lo están ganando vimos ayer en el premio que recibieron que por ahí le dijeron a Warrior que se pusiera la playera del Puebla y que se mochara con una pechuga para cada quien, dijo Warrior que ya era suficiente con lo que tenían pero que lo iba a pensar, será que la producción les esté otorgando alimento de más a los jaguares o que se hagan de la vista gorda y que los jaguares sigan tomando, para no decir robando tomando comida o suministros para seguir alimentándose es una duda que está en la cabeza de muchos fans así que vamos a leer esta nota al respecto que publicaban en Y-Look MX que dice jaguares están subiendo de peso esta inquietante foto los pone en evidencia la actual apariencia de los jaguares podría ser la prueba de que siguen rompiendo las reglas en Survivor México la tercera temporada de Survivor México ha expuesto numerosos cambios en las dinámicas y batallas que vuelven a la entrega la más demandante y agresiva de todas las ediciones previas sin embargo, pese a que una de las grandes limitantes de la contienda sigue siendo la falta de alimento parece que los jaguares no sufren por comida anteriormente, en el trayecto de las versiones pasadas los concursantes del show exhibieron cambios importantes en su cuerpo que hicieron visible su alarmante adelgazamiento que incluso se presentó en los primeros ciclos no obstante, ahora en la actual campaña de Survivor México los integrantes de la tribu jaguar muestran desarrollos distintos donde resaltan cambios que lejos de reflejar disminución de su masa muscular esta crece día con día si bien todavía no hay datos oficiales que confirmen el verdadero peso de los miembros, es a través de redes sociales que se comparten pruebas de que algunos componentes de jaguares presentan aumento en su físico que antes no tenían y es que de acuerdo con las imágenes que comparten seguidores de Survivor México fotos donde se añaden comparativas de semanas previas con las de ahora el aspecto de participantes como Yousef y Viridiana son señales de que quizá los elementos de la plantilla siguen la aventura con trampas de robo de comida aquí vemos lo que publicó Yoshi Divine en su cuenta de Twitter que pues bueno me metí aquí y hay un largo hilo de comentarios donde la gente pues bueno hace sus locas conspiraciones acerca de lo que está pasando con estos participantes del equipo jaguar donde podemos ver aquí en la imagen el ejemplo que es más claro y más evidente de Viridiana vemos cómo entró al lado izquierdo y cómo está ahora incluso los hombres se notan con más o la misma masa muscular que cuando entró no ha habido como tal una degradación de su físico no se ven demacrados como otros participantes lo cual pues bueno estaría levantando sospechas por parte de la gente y pues bueno aquí ven la comparativa recordemos que anteriormente en los duelos de la semana 9 tanto Yousef como el resto de la tribu fueron acusados y sancionados por romper las reglas del concurso al tomar alimentos y objetos de zonas donde no está permitido el acceso no obstante después de revelarse las capturas hay quienes afirman que los jaguares siguen por el mismo camino de incumplir normas y continuar robando luego de que Reiti castigó a los participantes que confesaron tomar alimentos sin permiso los rumores de que estos siguen apoderándose de cosas prohibidas no se ha pagado del todo sin embargo a pesar de que Jaguares ya tiene un historial de trampas es posible que su aspecto y aumento de peso esté justificado puesto que son las escuadras que más ganan las desafíos de suministros y recompensas de Survivor México pues bueno esto tiene ¿cuánto tiene que ganan seguido los jaguares? unas dos semanas pero si se notan un poco diferentes a lo que esperaban muchos no sé si así sea su cuerpo y así reaccionen ante la falta de comida no soy nutriólogo y pues bueno no sé cuál sea la verdadera situación el verdadero caso por el que sus cuerpos no han cambiado tan drásticamente y se mantienen como tal pues bueno en un peso fijo o es lo que se aparenta a simple vista pero bueno ustedes déjenme en los comentarios que opinan al respecto acerca de estas teorías locas de que posiblemente la producción se haga de la vista gorda y siga permitiendo el robo o de que ellos siguen robando sin que la producción se dé cuenta o que ahí tienen por ahí proteína escondida en fin déjenme sus teorías locas aquí en los comentarios recuerden que si quieren estar al pendiente de más información sobre Survivor México no olviden dejarme su poderoso like comentar, compartir y suscribirse yo soy Carlos Cohen y nos vemos la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!